Hola Tigre, ¿quieres aprender a convertir un PDF a Excel? Bueno, pues en este video tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo en muy breves pasos. En este caso lo vamos a hacer desde la computadora, ordenador, como prefiráis llamarlo, pero si también te interesa saber cómo se hace desde el celular, déjamelo saber en los comentarios para futuros tutoriales. Si al final del video te acabas ir viendo, también considera suscribirte, darle un super like y darle a la campanita. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, tengo dos pestañas abiertas que básicamente son las herramientas que utilizo para convertir los PDF a Excel y os lo voy a dejar en el primer comentario. Y es muy importante que no te vayas hasta que acabe el video porque te voy a enseñar dos metodologías diferentes, ya que podremos encontrar, por un lado, PDFs que reconoce el texto, es decir, PDFs que reconocen palabras dentro del documento, palabras dentro de tablas, palabras dentro de texto, y existen PDFs escaneados, como puede ser, por ejemplo, una foto o una factura, como puede ser escanear algún documento dentro de tu impresora, etc. Bueno, pues eso no está reconocido como palabras, son reconocidos como imágenes y eso es lo que nosotros vamos a enseñarte a hacer también en este video tutorial. En este caso, como veis, tengo aquí un PDF donde, principalmente, como ves, bueno, pues se reconocen palabras, ¿vale? Por ejemplo, la palabra conditions en inglés está reconocida y esto básicamente aplica al primer caso del que os hablaba. El segundo caso del que os hablo es este de aquí, por ejemplo, una factura que está sacada una foto en el que, bueno, básicamente está en formato imagen y el texto no está reconocido. Y te estarás preguntando, bueno, pero ¿por qué me estás metiendo tanta chapa? Joder, suscríbete, te estoy enseñando dos metodologías que vas a flipar, una para una cosa y otra para otra. Bueno, en este caso, la primera metodología consiste en reconocer el texto y para eso utilizado la herramienta de iLovePDF, seleccionamos un archivo en este caso y vamos a ir al documento en cuestión que en este caso, bueno, pues es un capítulo de un documento que escribí, así que vamos a irnos aquí al annual review, este de aquí, vámonos. Ahora le vamos a dar a este tipo de conversión, no OCR, porque lo de OCR es lo que os voy a enseñar en la segunda parte del video y básicamente esta herramienta requiere premium, para eso tendremos que pagar y no vamos a pagar nosotros para este servicio. Vamos a darle a convertir a Excel y mientras se está convirtiendo, voy a darle un traguito a mi tacita de café, que en este caso es una que me he diseñado, suscríbete, como estoy en modo selfie, creo que se lee incluso al revés, no estoy 100% seguro, pero suscríbete. Y si la cojo por el otro lado, pues también le vas a dar un super like, me cago en la mar. Bueno, como veis, el archivo ya está subido, ahora lo está convirtiendo a Excel y vamos a ver el resultado. Bueno, como veis, aquí tenemos el Excel, ¿vale? Con diferentes pestañitas aquí abajo, que evidentemente corresponden a las diferentes páginas y diferentes secciones, ¿vale? En este caso, como veis, nos ha separado el texto, pero si por ejemplo a ti te interesa extraer tablas, que sepas que vamos a poder hacerlo sin ningún problema. Aquí vemos las imágenes, con algunas fórmulas, algunas cosas, pero por ejemplo, lo que os hablaba de las tablas, aquí tenemos las tablas que tengo dentro del documento, ¿vale? Este es un ejemplo, pero esta es otra también, ¿vale? Con las propiedades del material, bueno, en fin, todo el tipo de contenido que esté separado en tablas y reconocido en formato texto, Excel te lo va a agrupar de esa manera. Y de esta forma es muy fácil y sencillo. Y ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Ahora con el formato imagen. Vas a ver que es muy sencillo lo que hace la herramienta que te voy a enseñar a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar esto de aquí, vamos a darle a cerrar, vámonos a la segunda pestañita que es PDF a Excel en línea, también lo vais a tener en el primer comentario, y vamos a arrastrar aquí el archivo que nosotros queramos convertir, que en este caso es la factura que os comentaba. Vamos a arrastrarla aquí, se va a empezar a subir y vamos a ver cuál es el resultado. Y por cierto, hablando de Excel, también hice un tutorial donde te enseño a hacer gráficas de tres ejes dentro de Excel, te recomiendo echarle un vistazo aquí arriba en las tarjetas, pero míralo después de ver este vídeo. Y una vez está hecho, dice, hecho, vamos a descargar el archivo, pum, lo descargamos, abrimos la facturita y vemos que evidentemente está todo agrupado en diferentes columnas y en diferentes filas. Aquí nos pone evidentemente los datos de la factura que como habéis visto era en formato imagen, en este caso reconoce el texto dentro de la imagen y te coge básicamente toda la información que había aquí. Dale un super like si te ha servido, mirate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.